de la mañana donde todo comienza prosigue y nunca termina la Z ciento uno y es aquí donde todo comienza prosigue y nunca termina que tenemos la oportunidad de conversar con Rosa Olga Medrano que es la presidenta de la Asociación Dominicana de Radiodifusoras que a través de más de ciento cincuenta emisoras está trabajando con el Ministerio de Educación para este año escolar remoto que pues incluye tanto la radio la televisión y la internet Rosa Olga cómo ha sido la experiencia hasta este momento con el primer paso junto a el Ministerio de Educación un paso que ha sido pues un aporte de todos los radiodifusores para este trabajo inicial y la gran prueba de la docencia a través de la radio buenos días bienvenida muy buenos días don Willy antes que nada saludar a don Álvaro muchas salud y bendiciones para él y esperando que pronto pueda también estar aquí presente y a este equipo maravilloso don Willy que le acompaña de comunicadores que transforman todos los días la radio nacional y del mundo muchísimas gracias pues don Willy ya estamos preparados ya estamos listos hemos logrado la integración de una red a través de adora de más de ciento cincuenta estaciones de radio y en todo el sistema nacional más de doscientas emisoras estarán al servicio de la educación un logro que nuestro sector se haya unido para colaborar con diríamos que la causa nacional luego de la salud más importante ahora mismo garantizar que nuestros niños nuestros jóvenes van a poder tener acceso a una educación de calidad porque ha influido mucho que nuestro gobierno a través del Ministerio de Educación ha seleccionado los mejores docentes los mejores maestros y profesores de la República Dominicana para llevar una educación de calidad entendemos que esto va a ser con Dios por delante un paso de avanzada para la República Dominicana Rosalvo el tanto el Ministerio de Educación como adora iniciar un proceso de ensayo previo a todo a todo este andamiaje que se inicia a partir de de esta semana que viene cuál fue la experiencia de cómo 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 lo recibieron ustedes como radiodifusores y cuál fue la experiencia entonces de la recesión de este ensayo el veintiséis de septiembre iniciamos en la capacitación para los docentes en una programación matutina y vespertina donde todos los días se trataba el contenido que lo iba a ellos a preparar a capacitar para poder cumplir con este nuevo rol que para ellos también es sumamente novedoso y la aceptación ha sido extraordinaria incluso personas que no están vinculados al sector se han identificado mucho con la calidad del contenido y ha sido sumamente gratificante la experiencia nosotros a nivel de la radio en sentido general hemos visto como el rating se ha fortalecido se ha escuchado en todo el territorio nacional esta gran capacitación tengo que reconocer que es muy buen material el que se ha compartido a partir del próximo lunes dos de noviembre que es la fecha señalada para el inicio de este año escolar tan sui generi que tenemos para esta en medio de esta pandemia entonces todo ya está listo para arrancar inmediatamente en la instrucción y orientación ya de los estudiantes o sea ya empiezan las clases como si fuera el primer día de clase presencial pero el próximo lunes será como todos sabemos a través de la radio a través de la televisión y donde se pueda a través de plataformas digitales correcto el próximo lunes transmitiremos en vivo el gran lanzamiento de este inicio del año escolar donde se darán ya a conocer formalmente todas las orientaciones para lo cual también nosotros tenemos una campaña nacional edificando a los padres de cómo va a ser la metodología que como bien hemos explicado a la radio se le ha constituido como una red nacional de trece niveles que son los trece niveles de la educación y estamos divididos así cada nivel es una red nacional cobertura nacional donde se va a impartir por niveles y a los padres se les va a estar educando constantemente y se le va a informar cuál red le corresponde por cada curso porque por ejemplo usted tiene una emisora en emisora x la emisora que usted tiene esa emisora va a dar los contenidos de un grado de un nivel otra emisora dará los contenidos de otro curso será de esa manera que se va a hacer las cadenas una cadena para cada tipo de exactamente cadenas de varias varias emisoras con un mismo grado exactamente de cobertura nacional le explico le hemos llamado red para que la gente lo entienda de una manera un poco más fácil son trece redes nacionales como bien apunta don willy es una cadena nacional por cada nivel primero de primaria tiene quince emisoras de radio destinado para él específicas que no van a cambiar a partir del día lunes esa red para primero de primaria siempre será la misma un grupo de emisoras de radio transmitiendo esa ese nivel educativo que le corresponde para todo el país para todo el país que mejor se escuche en su contradicción permiso es la que usted va a ubicar exactamente permiso y a ella gracias por su palabra y cuando termine su periodo que venga el gobierno de la mañana una voz exquisita una voz precisa y preciosa que venga a competir con julieta tejada pero yo lo que quería hacer es una observación porque hablé algo esta mañana temprano de de eso no y ahora lo asocio con este formidable plan de educación del ministro roberto furcari y claro la de la organización que tú presides pero se habla del lunes pero sucede que el día seis ahora el próximo de mañana en ocho el día seis el día de la constitución 6 de noviembre de 1844 pero que sucede que un genio en una ocasión alteró todas estas cosas estas celebraciones históricas y y el congreso después los congresos no han hecho nada absolutamente nada pero entonces el día dos es día de fiesta el día dos es no laborable porque el seis va a ser laborable el día de la constitución y esa 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 celebración vamos a llamarle así ese día no laborable lo mandaron para el lunes dos de manera que 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 podría pasar eh don álvaro tengo entendido que será el lunes nueve y en realidad nosotros seguiremos transmitiendo todos los días el contenido perdón perdón tiene razón con el dos que es el 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 anterior al seis el lunes nueve el lunes nueve que 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 se haría con el lunes el genio mandó el día el día de la constitución lo quitó el día seis parece que él la promulgó el nueve de noviembre que pasaría el nueve de noviembre que es día de fiesta nosotros nos estaremos rigiendo por los eh lineamientos que el ministerio en ese sentido nos pase nos pasaron ya un reporte de todos los días calendarios que son festivos pero no nos han dicho específicamente qué contenido ellos van a tener ese día ya que lo tienen contratado con nosotros estamos esperando sus instrucciones pero ellos lo tienen señalado como un día festivo sí señor buena respuesta una pregunta que te quiero hacer y es con respecto a lo que tú decías de que este lunes dos va a ser el lanzamiento de todo digamos que del año escolar como siempre se ha hecho siempre se ha hecho un lanzamiento el primer día de inicio del año escolar en ese lanzamiento tú explicabas que se va a explicar valga la redundancia la metodología que se va a usar eh tienen la hora del del momento del lanzamiento y además eh si nos pudieras un poco abundar más sobre esa metodología ya tú has dicho que cada red de emisoras eh pues eh tendrá un contenido entonces eh que nos pudieras explicar un poco más en qué va a consistir pues esa metodología bueno nosotros estamos convocados para el lunes a las nueve de la mañana sumarnos a la cadena nacional eh que va a presidir el ministro eh no tenemos información si lo va a acompañar también el presidente de la república ya que esto es un momento histórico para todos nosotros eh pero a nivel ya de lo que es el el contenido de ese día no lo conocemos el programa de la actividad si les puedo decir que nosotros estamos preparados para acompañarles en ese gran reto eh y que la población pueda en manera general poder entender esta metodología hay una integración con los centros educativos muy cercano ya que esto se va a trabajar con los cuadernillos un método que ha funcionado históricamente y va a ser el acompañamiento ellos tendrán que ir por lo menos una vez a la semana a buscar sus cuadernillos presentárselo a sus profesores y avalar el trabajo que están haciendo a través de la radio y del método que hayan elegido del medio adecuado para poder validar que verdaderamente se está cumpliendo con el proceso igual también a buscar la ración de alimentos que va a complementar lo que sería su desayuno escolar entonces es un trabajo integrado eh donde la familia va a jugar un rol determinante y por eso también es un reto para la sociedad dominicana porque si todos los elementos se unen vamos a obtener unos resultados fuera de serie porque recuerdo que el profesor eh roberto fulcar ministro de educación dijo cuando vino aquí al programa señor director de que se estaba dotando a los profesores de computadoras para que ellos durante el año escolar que iniciaría o que inicia el próximo dos de noviembre ellos no se quedaran en sus hogares sino que ellos estuvieran en la escuela exacto ellos van a estar en la escuela en su escritorio con el aula vacía bueno porque por el tema que que todos sabemos pero ellos van a estar conectados desde ahí desde ese lugar escuchando verdad y viendo todo ese proceso ese contenido que se ha preparado para el inicio del año escolar por eso es que usted dice que los cuadernillos ellos en un momento de la semana tendrían que ir a a su escuela a llevarlo para que sea revisado y sea eh de alguna manera calificado tal vez es una pregunta o una conferencia no es una pregunta o una no no es una pregunta es una aclaración y trayendo a colación un aspecto muy importante muy larga de la participación que que tuvo aquí en el programa el ministro de educación el doctor Roberto Furcal solamente estaba haciendo eso entonces para entregarle esos cuadernillos y que puedan ser revisados esa sería la manera verdad más o menos que va a ocurrir si cada escuela tendrá su propio protocolo ya establecido por el ministerio y se estará y esa y esto hará que todo comience a fluir de una manera muchísimo más eficiente porque el acompañamiento es vital ahora la emisora va a llevar equipos a la escuela para que los maestros como que se como que va a funcionar eso no 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 nosotros nosotros vamos a recibir previamente el material ya el material que vamos a trabajar por ejemplo la próxima semana lo vamos a tener siempre con antelación y va a estar disponible incluso en nuestra página para que cada emisora tenga el acceso aunque se lo estamos mandando de manera directa para que cada emisora tenga el acceso y baje esta información no es un material que se va a trabajar por día no nosotros vamos a tener un ciclo de educación garantizado con el fin de que yo quiero que ella explica con el fin de que de que cada día esté disponible con antelación para que no tengan ningún tipo de limitante y ese material se repite de tarde y va a quedar colgado en la página de nuestra institución y de cada una de las emisoras hemos hecho un trabajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Z se niega a participar? Don Álvaro la Z no no se niega a participar todo lo contrario bienvenido Rodríguez ha puesto a disposición de Adora a Fidelity FM porque los compromisos establecidos por ejemplo a esta hora todas las emisoras afiliadas a Adora que están contratadas están transmitiendo un programa de 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 orientación al docente que se ha mantenido durante este mes completo entonces no podemos quitar el gobierno de la mañana para pasar esto pero si dejamos abierto para los interesados uno de los canales de transmisión más importantes de este de esta empresa o sea que esa es la situación claro y totalmente de acuerdo señor director entonces déjeme decirle algo algo muy importante la calidad la calidad del sonido de estas de estos trabajos que está realizando el ministerio de educación es de primera es un material que llega a través de la internet usted lo baja cada emisora está bajando este este material pero también lo puede conservar esto es un trabajo para la historia señores de verdad se le ha sacado mucho provecho yo le decía al ministro bueno ministro los docentes están preparándose a través de estas orientaciones pero el pueblo y muchos padres están aprendiendo a enseñar sus hijos a a estudiar a través de este sistema de educación remota entonces rosa olga adora está haciendo una labor de coordinación general o se coordina con cada cadena en particular no estamos haciendo un trabajo nacional tenemos ya conformado como le decía toda la red y todo se está canalizando a través de nuestra institución con el fin de garantizar el cumplimiento tenemos una estructura de monitoreo tenemos comunicación permanente con todos los radiodifusores que se han sumado y ha habido una respuesta sorprendente hemos logrado la unidad y el consenso perdóname y esto es bueno decirlo hay que decirlo definitivamente sólo puede lograrlo la coordinación de una dama que es fruto de una señora y un hombre de la radio como fue cuqui medrano y su esposa rosa olga que trabajamos juntos en los inicios y que fueron dos grandes hombres y mujeres de estos medios y viene el resultado la coordinación extraordinaria no es adora es rosa olga medrano estoy de acuerdo contigo willy escuchando tus palabras los conocí a los dos a los dos y compartí con siendo siendo medrano senador de la república inclusive estoy de acuerdo plenamente contigo aunque debo diferir un poquito porque creo que ya la hija superó a los padres no no don álvaro imposible imposible pero tengo que reconocer don willy que mi consejo me ha acompañado en todo este proceso y que los radiodifusores han respondido al llamado esto es histórico y me siento sumamente agradecida de la respuesta de nuestro sector ante esta situación de una envergadura nacional eso no lo había logrado nadie en este país adora era un sueño y eso lo hemos dicho muchas veces aquí en el aire por eso ahora adores adora ahora precisamente en esa dirección iba yo ahora rosa olga porque adora había estado un poco dormida por mucho tiempo como dice willy ahora esta integración de ustedes en esta situación tú crees que va a contribuir pasó la pandemia se volvió a clase presencial pero en términos de adora cómo esto va a favorecer a la institución yo entiendo que de una manera extraordinaria porque de aquí estoy segura que se va a quedar una cadena nacional de educación eso ya llegó para quedarse y va a fortalecer nuestra institución de manera tal que va a poder ayudar no solamente a las radios sino a la república dominicana con proyectos que durante toda una vida fueron un sueño para nosotros por ejemplo nosotros necesitamos información certera de nuestra industria ratings que verdaderamente sean confiables sean efectivos y sean sobre todo recurrentes la falta de información ha hecho que nuestro sector muchas veces sea limitado rezagado y poco valorado y eso es un reto que nosotros tenemos al igual que la certificación del trabajo que hacemos a través de un monitoreo eficiente son de las limitantes que por año hemos tenido y también la gran ventaja de que entendemos que con el orden que esto está estableciendo pronto a través del órgano regulador se pueda verdaderamente enfrentar todos los temas desde la ilegalidad hasta las interferencias hasta cuarta hasta todo son muchos puntos en ese sentido que ustedes saben y más que tuvieron la oportunidad de conversar con el presidente del indotel de que nuestro sector tiene que enfrentar y resolver creo que de aquí va a salir una institución fortalecida. Rosa, perdona que te interrumpa, perdona que te interrumpa que ha tratado un punto, uno más de los puntos importantes que ha tratado, qué podemos hacer con estas malditas emisoras haitianas que interfieren en la frontera y ya más allá también con las emisoras dominicanas. Bueno, don Álvaro, es un tema sumamente escolloso porque requiere de mucha voluntad, pero no solamente de parte nuestra, sino de parte del gobierno haitiano y sé que se va a enfrentar con cada día con más carácter para que nosotros podamos volver a tener el liderazgo en la frontera y nuestro país goce de esa, de ese beneficio que nos corresponde, pero es un tema muy escolloso y que va a requerir muy buenas voluntades de ambos países. Algo muy importante, don Álvaro, que no ha dicho Rosa Olga aquí, es que Adora ahora está asesorada por un equipo técnico. O sea, tú la estás corrigiendo a ella. No, 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 le estoy agregando cosas que ella no ha dicho y que conozco, ¿no? Porque estamos mezclados a toda esta operación. Atiendes, Rosa, atiendes, Rosita, para que aprendas. Que va, todo lo contrario, estamos aprendiendo de ella. Ahora, pues, bien, ahí ellos tienen un equipo técnico que está haciendo, pues, la supervisión de todas las operaciones, por un lado, y Adora, como lo hemos hecho nosotros, ha estado sugiriendo que aquí, para operar una estación de radio, un ingeniero, tenga que ser previamente avalado por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Para que no cualquier tipo pueda estar prendiendo un transmisor o aumentando potencias o colocándose en un lugar no autorizado. Don Álvaro, lo que me extraña es que usted haga esa pregunta, con relación a la frontera, porque usted, usted varias veces, ha hecho una recomendación aquí, a través del programa, a todo el país, para resolver ese problema. Usted ha planteado, en innumerables ocasiones, utilizar unos aviones que se llaman sus lucanos, y bombardear las emisoras haitianas. Previamente, Nayib, previamente Nayib, se avisa que desalojen a todo el personal de las emisoras, para no matar a nadie. Todo el personal, ya está, tiene una semana para desalojarlo, a la semana ya desalojado, bombardear las emisoras. Tengo entendido, Rosa Olga, que ya se han cerrado unas trece emisoras ilegales, pero ya han encendido varias estaciones de radio. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Los ilegales se están moviendo. Increíblemente, don Willy, el Indotel formalmente ha cerrado tres estaciones, pero han perdido quince o dieciséis. Lamentablemente, se mueven, cierran aquí, prenden mañana allá, siguen moviéndose, siguen moviéndose. Presidente del Indotel, ahora hay muchos funcionarios recién electos, senadores, diputados, alcalde, y todo el que tiene un ching de poder político, abre una emisora, para entonces salir a buscar la aprobación de Indotel. Pero mientras tanto están operando. Es una pena. Como el caso de Aníbal Díaz. Como el caso de Aníbal Díaz. No, no, don Álvaro, Aníbal no tiene nada de eso, nada que ver. Es imposible seguir lidiando con esta situación, porque vuelvo y digo, el gobierno tiene la voluntad, entendemos que las sanciones deben ser mayores, debe esto pasar a otro nivel, porque sigue haciendo un daño a nuestro sector, al país, la calidad que estamos oyendo en el aire es terrible, en ese aspecto, porque no se ha podido buscar una solución radical, radical a este problema. Rosita, Rosita, Adora tiene algo que ver con la televisión. representamos a la señal abierta, don Álvaro, claro que sí. Entonces, yo quería, bueno, yo se le hice la pregunta también al doctor Arroyo, al presidente del Indotel, de la Aguatici, que querer entrar en polémicas estériles. Mira, mira, lo de qué se trata, Rosita, Rosa, segundo nombre, no te lo digo para no provocar a ciertas personas y evitar celos, pero Rosita, este, qué vaina, se cierran muchas emisoras, como lo estás diciendo tú responsablemente, de radio, ahora, en el país funcionan emisoras de televisión ilegales. Hay mucha irregularidad, don Álvaro, hay mucha irregularidad en todos los aspectos. Ahí lo dijo. Hay mucha irregularidad. Una de las cosas que decíamos, don Álvaro, si usted tiene un canal que le haga autorizado para dar un servicio a una provincia o a una región, usted no puede tener ese canal apagado. Y entonces, sencillamente, usar el poder que le da el canal para entrar a todos los cables, y ganarse el dinero cómodo, pero la gente no recibe su señal al aire. Y solamente un mínimo porcentaje en este país tienen televisión por cable. Pero lo que verdaderamente me sorprende, señor director, además de esas irregularidades en el área de la televisión, es lo que acaba de decir la señora Rosalga Medrano, por relación a que ya han encendido dieciséis o quince ilegales, luego de haber cerrado trece, o sea, que parece que esos, ¿cómo se le puede llamar a estos? Operadores. Los piratas. Los piratas. Esos piratas parece que quieren arrollar arroyo. Ahí en el lindo hotel. Gracias, Rosa Olga, tremendo trabajo, te felicitamos de todo corazón, y a la entera disposición, la Z también ha dado una apertura ante la posibilidad de una emisión nocturna, una tanda nocturna, hemos puesto a la disposición, el señor bienvenido Rodríguez y todo el equipo, a la disposición del Ministerio de Educación, parte del horario nuestro y nuestra cadena nacional, de ser necesario el uso de estos a través de una tanda nocturna. Gracias por estar conmigo. Gracias, don Willy, un placer poder estar aquí conmigo. Gracias, don Willy, un placer poder estar Gracias, don Willy.